se me olvidó grabar el intro de este vídeo chicas pero bueno como pueden ver es un maquillaje de la serie como me maquillo si mi blusa vestido lo que sea es en esta ocasión es un verde bosque verde bastante bonito a mi parecer a mí me gusta mucho y en este año voy a tratar de hacer muchísimos más maquillajes de esta serie porque yo sé que les gustan mucho aparte yo empecé a hacerla porque cuando yo me vestía de algún tono siempre buscaba en youtube a ver si había maquillajes inspirados o combinaciones de maquillajes para colores que tú puedes vestir entonces la verdad es que no encontraba mucho así es que por eso es que yo empecé a hacer esta serie y como sé que les gusta mucho voy a seguir haciendo de estos vídeos chicas y ahora sí espero les guste mucho este maquillaje y si quieren aprender a hacerlo sigan viendo el vídeo ok chicas bueno como ustedes me dijeron que no les gustaba el fondo pues vamos a grabar así estoy intentando ver qué otra manera tengo para cambiar el cuarto pero por lo pronto van a seguir viendo el tiradero que tengo entonces bueno primero como siempre voy a poner mi corrector como primer algo así la paleta que voy a estar utilizando es la de nubian de lluvias place y el primer tono que voy a estar tomando es el más clarito que es este y lo voy a estar aplicando como en la transición y un poquito más hacia arriba porque como pueden ver mi cuenca está aquí y yo lo quiero hasta acá ok algo así ahora con una brochita un poquito más chiquita voy a estar tomando el siguiente tono que es éste que es un café bastante oscurito igualmente lo voy a estar aplicando en el mismo lugar solamente que un poco hacia mi cuenca real no tan hacia arriba y ahora voy a tomar el tono más oscuro de la paleta que es éste todos estos son mates con una brochita chiquita y voy a estar marcando bien el pliegue y esto va a oscurecer un poquito más ok nos va a quedar algo así ahora voy a estar tomando un poquito del primer de Jordana que les digo que me gusta mucho lo voy a estar poniendo aquí justo en medio una cosita así de nada ok y voy a esparcir con una brochita solamente aquí en medio de la almendra algo así y ahora sí voy a tomar el tono más oscuro de la paleta también pero éste tiene un poquito de brillo y éste lo voy a estar aplicando aquí ahora en la parte de abajo la línea de pestañas inferiores voy a estar utilizando este tono el segundo que utilizamos lo pongo bien pegadito así y con la misma brocha sin tomar ya más producto esta es la que utilice con el tono oscuro la paso un poquito también por aquí algo así nos queda y ya para finalizar con las sombras voy a tomar esta sombra que es súper bonita y la voy a estar poniendo en el lagrimal sinceramente a mí estas sombras no me cautivaron muchísimo en realidad ya casi no utilizo esta paleta porque como les digo no me cautivo mucho pero pues más o menos sí ahora me voy a estar enchinando pestañas poniendo pestañas postizas rímel ya saben me voy a poner wispies y ahorita regreso con ustedes hoy también voy a limpiar debajo el fallout que como pueden ver es bastante me voy a hacer mis cejas y ahorita regreso ok chicas como pueden ver así quedaron los ojos este look es bastante oscurito pero se ve lindo si quieren también pueden delinearse a mí en esta ocasión no quise hay muchos perros bueno para base me voy a estar aplicando la total cover 305 y me la aplico porque me la quiero acabar como está bastante nueva este me da me da cosita tirarla entonces es la que me voy a estar aplicando ahí y y Ok, ya de bronzer me voy a estar poniendo Bahamama Ya saben Cuando utilizo esta base si me lo pongo un poquito más heavy Porque como saben la base me queda un poco más clara de mi tono Creo que en cámara se ve que no me queda tan clara Clareo, la verdad no sé cómo lo ven ustedes Pero en persona si se ve bastante clara Y como tiene buena cobertura me deja como que muy... Como en hoja blanca Este, el rostro Entonces si me gusta contornar bastante Aquí ya se me pasó la mano en la nariz Pero no hay problema Pasamos la esponjita y listo Y de rubor me voy a estar aplicando un poquito de Doll Pink Sí, el 16 de Italia Fíjense que esta base me gusta Últimamente que la he estado utilizando me gusta porque su acabado es más bien mate Y no la tengo que sellar, eso me gusta Y se ve bonita Porque no está pesada O sea, tiene buena cobertura pero no está pesada, no se siente Entonces sí me agrada Y de iluminador en esta ocasión me voy a poner el tono de la paleta La de Nubian De Lluvia Splice Porque este está bien bonito, vean Pero sí está muy como que glowy Pero está chido A mí sinceramente me gusta mucho esta sombra Y también como iluminador se me hace linda Y ahora sí chicas Ya para finalizar de labial Me voy a estar primero delineando con el delineador Plum Que es el 1049 de Italia Y de labial me voy a estar poniendo uno de mis favoritos colores de la vida Que es el 25 Sugarberry Crumble de Jordana De los mate De verdad que es un tono precioso Y siento que con verde combina perfecto Chicas, ustedes me habían estado preguntando mucho en Instagram Que si me inyecto los labios Y no, no me los inyecto chicas Así es como tengo mi bocota Lo que sí hago es que me delineo En el labio superior Me delineo por fuera Me los hago más grandotes Porque siento que tengo muy separada la nariz de los labios Entonces por eso es que hago eso Pero no, no tengo inyectados mis labios Así los tengo Y pues bueno chicas Así quedó el look En serio Que a mí me gusta mucho esta combinación de verde con este rosa Así como Quiero decir rosa mexicano Pero más oscuro Entonces espero a ustedes también les haya gustado mucho Recuerden que este solamente es una sugerencia de maquillaje Ustedes pueden Pues Ustedes pueden cambiarle lo que quieran Y espero les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!